Bueno, saludos a todos. Estamos con el consejero Archila haciendo un balance, como lo han hecho en los distintos temas del tema educativo y el tema educativo como una base para hablar de esta paz con legalidad en todos los municipios PDET. ¿Qué les puedo contar? Que me parece muy importante porque es con hechos que demostramos este compromiso. Más de 700 mil millones de inversión en educación en los municipios PDET. Primero son los planes que se han construido con mayor participación en Colombia, más de 562 proyectos, proyectos desde educación inicial hasta educación superior. Otro logro importante es cómo la institucionalidad se ha unido con la Agencia de Renovación del Territorio para trabajar todos estos temas. Mejoramientos rurales, el trabajo en primera infancia, modelos flexibles, dotaciones, cómo llega generaciones y llega la política de gratuidad y cómo generamos ya estos lineamientos para la ruralidad tan importante, además en el marco del programa de Más y Mejor Educación Rural del Ministerio de Educación. Así que invitamos a seguir este trabajo conjunto cuando llega la institucionalidad, cuando mejoramos las condiciones en estos territorios estamos dando pasos muy importantes y también reconocer la alianza con el sector privado que se ha venido sumando a todas estas obras, entregas y proyectos de calidad.